¡Muy buenas, amigos! ¿Qué tal? ¡Esperamos que muy bien! Para nosotros por fin ha llegado el día que llevamos esperando unos cuantos meses ya. No os vamos a engañar, la verdad es que estamos bastante nerviosos, porque, como os dijimos en el último vídeo, va a ser un parto un poquito especial, pero bastante habitual en este país por razones que veremos más tarde. ¡Suscríbete! Es que el bebé va a nacer por cesárea porque viene con la cabeza arriba. Debería estar cabeza abajo, pero nos ha salido rebelde, ¿Qué le vamos a hacer? Ya nos comentaron que los bebés también pueden nacer de nalgas, pero en China en estas circunstancias se suele recomendar la cesárea. Enseguida me entran las enfermeras a ponerle una sonda y luego se la van a llevar a hacer la operación. Está programada para las dos y media, pero como ha habido una emergencia a lo mejor se retrasa un poco. Y nada, nos han dicho que durará un par de horas y ni yo ni la madre de Lele podemos estar presentes. Pero esto no es sólo por la cesárea, en muchos hospitales públicos el padre tampoco puede entrar a la sala de partos. Yo casi lo prefiero así, porque soy un poco cobardica y a lo mejor me desmayo y me parto la cabeza ahí mismo. Y luego ya sí, se supone que si todo va bien limpiarán al bebé, le harán una pequeña revisión y nos lo darán. ¿Qué tal estás, Lele? Muy nerviosa y con mucha hambre. Hoy no puedo comer en 12 horas. Tranquila, que enseguida vas a estar zampando como una bestia, igual que antes. Está aquí la abuela también, ¿Eh? Por supuesto. La abuela es la que más tranquila está, nos dice no os preocupéis, no os preocupéis, que todo va a salir bien, ya veréis... Pero yo creo que no preocuparse en esta situación es imposible. Por mucho que te hagas a la idea, yo creo que no te puedes preparar al 100% para esto. Si os fijáis, estamos en una habitación sólo para nosotros, pero seguimos en el mismo hospital público en el que estuvo Lele ingresada hace ya un mes y pico. Nos va a costar un poco más, pero bueno, así estamos más tranquilos y más cómodos. A este lado tenemos la camilla de Lele y al otro una cama para quien la acompañe. Y aparte hay un sofá, baño, tele... ¡Está muy bien, la verdad! Incluso tenemos un balcón ahí para tomar el sol junto con el bebé. Y mirad qué curiosidad, a lo mejor algunos estaréis pensando... ¡Qué incordio estar grabando un vídeo en el momento en el que va a nacer tu hijo o hija! Pues la verdad es que al menos para nosotros está teniendo un efecto bastante bueno porque nos distrae y no estamos tan nerviosos. No hay marcha atrás ya, Lele, ya... ¡Oye, hay que apechugar con lo que salga! Naturalmente hemos estado pensando, ¿Qué vamos a hacer si el bebé nace con problemas? Pues tendremos que aceptarlo y quererlo igual, igual, no hay más. Pero la verdad es que en China da un poco mal yuyu hablar de esas posibilidades antes del parto. En occidente somos más dados a contemplarlas, pero aquí es un poco tabú. Bien, pues ya se han llevado a Lele al quirófano y solo nos queda esperar, ¿Qué podemos hacer? Nos han dicho que a lo mejor podremos ver al bebé en media hora, una hora, pero Lele tardará más en salir. Hay unos sofás de esos que dan masajes. Están muy bien, pero no sé si me apetece más vibraciones en estos momentos. Ya llevamos más de una hora esperando, no sé cómo va la cosa, ¡Espero que bien! Se hace un poco duro estar aquí sin saber el resultado. Los minutos se alargan y parecen horas. La madre de Lele se ha puesto a hablar con una señora que ha venido de visita y tan tranquila. Y bien que hace, porque ¿Para qué estar preocupados? ¡Dándole vueltas todo el rato al mismo tema! ¡No ayuda! ¡Ale, ya somos padres! Nos hemos permitido un rato para vivirlo directamente, sin cámaras, y la verdad es que ha sido todo muy intenso, yo todavía no lo he procesado. Estaba hablando con vosotros arriba en el quirófano, de pronto han abierto las puertas, nos han enseñado al bebé... Yo me he quedado ahí... ¡Se me ha roto el cerebro! Y para cuando me he dado cuenta ya se había ido con la abuela y las enfermeras abajo a ponerle las vacunas y demás. La madre de Lele me ha dicho, ¡Quédate a esperar a que salga ella! Y yo... O sea, he visto y he escuchado cosas, pero hasta que ha pasado un buen rato no me lo creía. De ese pequeño encuentro me he quedado con que es niña y creo que se parece un poco a mí. No sé si eso es algo bueno o malo, ya lo iremos viendo. Y luego cuando he bajado junto con Lele y nos hemos encontrado otra vez, entonces sí, ha sido una cosa más pausada y más bonita. Está aquí, acurrucada junto a su madre, y de momento apenas llora. Bueno, ha pataleado un poquito cuando le hemos limpiado el culo por primera vez, ¡Y cuidado, que lo he hecho yo, eh! La enfermera, que es muy maja, me ha enseñado cómo hacerlo, y doy fe de eso que dicen, de que cuando se trata de tu bebé no hay nada que te dé asco. Pero bueno, yo en esta historia soy un personaje totalmente secundario, la que tiene el mérito es Lele. Ahora está un poco grogui por el efecto de la anestesia, pero los médicos la ven bien, también le van a monitorizar el corazón, ya sabéis que tuvo una arritmia durante el embarazo... Pero bueno, en principio no nos tenemos que preocupar. Si os acordáis, hace unas semanas os hablamos de los nombres que habíamos pensado para el bebé, pero luego los cambiamos totalmente. La historia es un poco larga, otro día os la contaremos, pero de momento a nuestra hija la llamamos Beybey, y el nombre en español o en euskera será Irati, que es un lugar de mi provincia muy especial para mí durante mi niñez. Es una selva de hayas en la que solíamos pasar los veranos, el tío de mi madre tenía una chabola para cuidar de las ovejas allí en el monte, él era pastor, y es un sitio que me ha marcado durante toda la vida, entonces yo creo que también es un nombre bonito para ella. A lo mejor a ella no le gusta y luego se lo cambiamos, pues no pasa nada, porque no va a ser el nombre oficial. Vamos a dejar que Lele descanse un poco, y luego os contamos el proceso por el que ha pasado y por el que también pasan millones de mujeres en este país. Ya vale dar la lata abierta, que la nena tiene que dormir... ¡Mira! Hoy ya es martes y Beybey en estos momentos acaba de cumplir un día de vida. Lo ha celebrado con un pedazo de biberón, una buena cacota y ahora a la siesta con papá. Yo ayer a la noche volví a casa, se ha quedado la madre de Lele en la cama de la habitación, y por lo visto ha sido un pelín rebelde en las horas de sueño. Pero cuando está papá presente se porta muy bien, ¿eh? Ya veis. Ayer y hoy hemos estado descansando así, la pongo sobre el pecho, cerca del corazón, y creo que así se relaja. La limpiamos cuando hace cacota y eso, pero todavía no se ha dado su primer baño, se supone que será mañana. Además me da la sensación de que ya está acostumbrada a escuchar mi voz desde la tripa de Lele. Algo bueno tenía que tener eso de andar dando voces por todas partes con los vídeos. La que lo está pasando un poco peor es Lele, que apenas ha dormido por la guerra que ha dado Beybey y también por el dolor de la cesárea. Además fijaos qué curioso, esto a lo mejor es igual en otros países, no lo sé, pero le han dicho que no puede comer nada sólido hasta que se tire un pedo. A ver, cambiamos de postura, que está un poco incómoda, baby. Y parece que le está acostando, cosa que yo no entiendo porque antes del parto las flatulecias eran el pan de cada día con Lele. Yo solía estar editando hasta muy tarde y cuando entraba al dormitorio era en plan... ¡Pfff, qué ambiente! Pero bueno, las enfermeras y los médicos la están examinando todo el rato y parece que todo va según lo normal. Así que nada, en cuanto se eche ese primer pedo como madre volverá a comer y a recuperarse poco a poco. Mirad cómo anda Lele, no es cámara lenta, es que le duele un montón. Los médicos nos han dicho que es normal pero que por si acaso no la dejemos sola. Y haremos así, nos relevaremos la madre de Lele y yo para que siempre está acompañada. Y ahí donde la veis no está dando un paseo a baby, está utilizando la cuna como un andador, como hacen las personas muy mayores o con movilidad reducida. Vale, damos otro salto en el tiempo, ya es miércoles, hoy le han dado el primer baño a Beibei y está todavía más guapa. Además, ayer le costaba un poquito respirar porque por lo visto tenía algo de líquido amniótico en las vías respiratorias. Pero hoy ya está totalmente despejada y muy tranquila, durmiendo mucho, comiendo bien... Ahora mismo está tomando el pecho ya, a Lele le ha costado un poco empezar... ¡Y todo bien! La verdad es que no nos podemos quejar. A ver, Lele quiere intentar levantarse ella sola. ¡Venga, ánimo! Este tipo de recuerdos te van a venir muy bien por si se nos ocurre tener otro hijo, para que te veas que mal lo pasaste, ¿No? Sí. Así puedes reflexionar sobre si merece la pena o no. Ahora mismo, tal y como estás, ¿Te animarías? No. Yo, por mi parte, no voy a presionar a Lele, a mí me ha encantado la experiencia, pero es su cuerpo, ella tiene que decidir. Hoy por la mañana ya me he tirado un pedo. ¡Que bien! Ahora puedo comer algo más sólido. A Lele le están haciendo un montón de cosas raras que yo no había visto nunca. A lo mejor también son comunes en otros países, no lo sé, ya nos diréis. Pero le han puesto una máquina que le da masajes en las piernas, también una especie de electrodos en los pechos para estimular la producción de leche, una lámpara de rayos infrarrojos para la cicatriz, todo tipo de medicamentos y sueros por vena... Vamos, que los tratamientos y la atención están bastante avanzados. Sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de un país en vías de desarrollo. Y en cuanto a las cesáreas en este país, ya os venimos diciendo que son bastante habituales, y es un tema del que se ha hablado mucho. China es el país en el que más cesáreas se practican de todo el mundo, pero este dato no es demasiado relevante porque es el país más poblado del mundo. Entonces, sólo por este hecho ya China tiene récords en cantidad de indicadores. Ahora bien, también es cierto que tiene una tasa de nacimientos por cesárea bastante alta en comparación con otros países. En estos momentos no hay una cifra oficial para todo el país, pero se estima que ronda entre un 30% y un 40%. Sin embargo, sabemos que esa proporción es bastante mayor en las ciudades. Por ejemplo, en Shanghai durante algunos años más de la mitad de los partos se realizaban por cesárea. Más de la mitad es mucho, incluso cuando lo comparamos con los países en los que más cesárea se practica, y este tipo de datos generaron preocupación tanto dentro como fuera de China. Los últimos datos que tenemos correspondientes a todo el país también muestran un aumento bastante grande. En el año 2008 el 29% de los nacimientos eran por cesárea, pero para el año 2014 ya habían ascendido a un 35%. Además, se estima que en los años 80 estaban entre un 5 o 10%. Entonces, para las mujeres de este país ha sido un proceso de cambio MUY palpable, MUY llamativo, y en algunos casos, durante ciertos periodos, también algo descontrolado. Una de las ideas más extendidas entre la población china es que el aumento de las cesáreas se debe a que los hospitales de esa manera te pueden pasar una factura más gorda, y es verdad que cuesta más dinero cerca del doble cuando el nacimiento ocurre de esta manera. Pero la verdad es que este es un fenómeno MUCHO más complejo. Un estudio realizado en Shanghai reveló que hasta el 10% de los nacimientos por cesárea se realizaban por elección de la madre sin que hubiese razones de peso. Pero esto no sólo ocurría por el miedo al dolor, sino también por el miedo a que el bebé naciese con problemas. Porque ya sabéis que en China hasta hace muy poco sólo se podía tener un hijo, y claro, es MUY IMPORTANTE que nazca sano. A ver, si tu hijo o hija nacía con algún tipo de discapacidad, también se te permitía tener otro. Pero claro, eso también implica más presión económica. El gobierno tiene ayudas para ese tipo de situaciones, pero aún así es todo un reto. Ahora las cosas están cambiando, ya se pueden tener dos hijos, parece que se nos está animando cada vez más a ello, pero todavía sigue muy viva la idea de que tener un bebé es un momento único en la vida e importantísimo. También por todo aquello que os hemos contado muchas veces de que tener descendencia es prácticamente una obligación moral. Para mucha gente, incluida la madre de Lele, es un pecado dejar que la línea familiar se extinga. Al mismo tiempo, no penséis que aquí, cuando los médicos cometen algún error, los padres se quedan callados y sin rechistar. Nada más alejado de la realidad, de hecho, en este país hay muchísimos conflictos entre médicos, pacientes y familiares. Es más, las autoridades sanitarias de este país están cada vez más preocupadas por construir un buen marco legal. Y yo lo sé, porque he visto casos concretos de cooperación entre expertos del derecho en el ámbito de la salud de España y China. Entonces, aunque la cesárea es un procedimiento que tiene cierto nivel de riesgo, muchos médicos y también muchas madres opinan que es una forma más segura de evitar problemas con el bebé cuando hay algún indicio de que algo no va tan bien. Porque, por ejemplo, si el bebé tiene problemas de falta de oxígeno o problemas en su corazón, que son dos tipos de miedo MUY recurrentes en este país, las consecuencias pueden ser muy graves y tanto a la madre como a sus familiares les entra mucho miedo. Y si sale algo mal, está prácticamente garantizado que van a pedir explicaciones o una indemnización al hospital. Esto ha hecho que en las zonas donde hay medios para realizar cesáreas se hagan un montón, a veces de forma innecesaria, mientras que en el campo donde hay menos medios, aunque la situación también está mejorando, a veces no se pueden hacer aunque se necesiten. Ahora el gobierno está intentando poner freno a esta situación, sobretodo en las ciudades, y en algunos hospitales tienen límites para el número de cesáreas, de modo que si las superan pueden sufrir penalizaciones. Pero hemos estado investigando en internet y hemos encontrado historias de gente que quería hacerse la cesárea aunque no fuese necesario, y para ello van a hospitales de otras zonas con menos limitaciones o con normas más flexibles. Porque, a ver, aunque no es un fenómeno tan significativo, aparte de las razones que hemos mencionado antes, en este país sigue habiendo algunas personas con ideas supersticiosas. Gente que, por ejemplo, piensa que su bebé debería nacer en cierto día porque es el más propicio de acuerdo con dichas ideas. Ya sabéis, cosas que tienen que ver con ciertas formas de entender el cosmos y que no tienen una base científica. Pues bien, estas personas, que a veces se definen a sí mismas como muy tradicionales, también pueden ser más dadas a elegir este tipo de cirugía que de tradicional no tiene nada sin que haya una razón médica de peso. En nuestro caso, aunque como ya hemos mencionado antes, unos compañeros de Chile de nuestra comunidad de patron nos dijeron que existe la posibilidad de que los bebés nazcan de nalgas, aquí consideraron que era una situación de riesgo y que Lele tenía que hacerse una cesárea. O sea, no ha sido cosa nuestra, y de hecho, cada vez más mujeres en este país, incluida a Lele, prefieren tener un parto natural. Esta es una tendencia cada vez más clara en este país, y yo creo que a lo mejor también puede tener algo que ver con el hecho de que ahora ya se pueden tener dos hijos. ¿Por qué? Pues porque si has tenido el primer bebé a través de una cesárea, es MUY 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 probable que el segundo también llegue así. Pero claro, esto no es lo más recomendable, y de hecho a Lele ya le han avisado de que la segunda vez será más doloroso. Yo tengo la teoría de que cuando se tienen más hijos, la presión también se reparte entre ellos. Si sólo puedes tener uno, es normal que te obsesiones con ello. Pero si puedes tener dos, pues ya es una segunda oportunidad, y todo es más relajado. Si surge un pequeño problema durante el embarazo, pues ya no es una cuestión de vida o muerte para la continuidad de la familia, que ya os venimos diciendo que es una cuestión importantísima en este país. Vale, pues eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, le podéis dar un me gusta, lo podéis compartir, os podéis suscribir al canal... o nos podéis ayudar a través de Patreon, donde tenemos contenido extra y una comunidad muy activa. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡Adiós!